Me sentí bien, ya retomando lo que es forma física, después de una elección que tuve, sí que nada, me sentí muy bien dentro del partido y nada, lamentablemente que empatamos. Nosotros esperamos haber tenido más puntos, sobre todo de local y nada, pero ya estamos retomando nuestro nivel, nuestro juego y esperemos que Narika nos vaya a bajar. Yo creo que en el primer tiempo haber bajado un poco el balón, yo creo que he jugado mucho el pelotazo lo que fue el primer tiempo, más con el viento en contra, así que nada, pudimos haber aprovechado un poco más el primer tiempo y ya el segundo, como se nos dio el tema del gol, hubiésemos aguantado más. Y bueno, tuvimos un par de oportunidades que pudimos haber concretado, haber ganado el partido y cambia todo y el penal fue penal, o sea, un balón que va hacia adentro, levanta la mano y le pega, aunque sea a dos metros, aunque no haya tenido la intención, pero iba hacia el arco y bueno, no nos cobraron eso. No, descontento con el empate, creo que eso merecía un poquito más ganar que empatar el partido, pero esto no se merece, hay que hacerlo y hay que hacer los goles y hay que estar ahí, hay que estar mucho más atentos y que trabajaremos en eso. Entonces vamos a tratar de poder jugar y poder tener más el balón y poder hacer más daño, cosa que no hicimos idea, hicimos poco daño y creo que tenemos jugadores para hacer mucho más daño, pero no hicimos un gran partido. Sí, creo que igual fue un partido atrabado, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que nosotros salimos a promover más que ellos y lamentablemente se encontraron con un gol de otro partido y lamentablemente nos quita la posibilidad de sumar de tres. La idea de nosotros era ganar para así estar más arriba de la tabla, que es lo que queremos. Lamentablemente no se pudo, pero bueno, tratar de mejorar de los errores y tratar de ya estos viajes que nos tocan poder ir a sumar al norte. Bueno, son partidos totalmente diferentes. A nosotros el partido con Curicón nos salió gol temprano, así también pudimos manejar el partido. Pero creo que hoy día fue un partido muy trabado, sobre todo en el primer tiempo trabado, ellos venían a hacer su juego, obviamente, querían sumar. Y la verdad que nos enredó un poco eso. Como te decía, triste por no sumar de tres, queríamos ganar. Pero lamentablemente no se pudo, pero bueno, esto sigue. Ahora empieza el torneo con los equipos del norte, que también están bastante fuertes. Pero trataremos de ir a sumar de tres y traernos una victoria. Bueno, creo que en lo personal no encuentro que haya sido un partido muy claro. Es normal que Lota siempre enreda un poquito los partidos, siempre se complica un poquito más de la cuenta. No te permiten jugar, no te dan mucho espacio. Tenían tres centrales muy fuertes atrás y creo que la verdad hicieron su juego. Ahora el tema del gol del Tiburón, creo que es un gol que no es común, que no es este partido. Fue un golazo, que es mérito de él. Más llegadas tampoco estuvieron ellos, tampoco nosotros. Creo que fue un partido muy enredado y pasó por eso, porque nosotros hicimos el gol antes y después una cuota de fortuna ahí del Tiburón. Bueno, nos tuvimos que quedar con un punto. Creo que tenemos que ser un poquito más regular. En cierto aspecto, el partido anterior fue muy superior. Hoy creo que puede haber sido por el tema de Lota que te enreda un poquito. Que no pudimos ser superiores. Siento que no tuvimos la claridad que tuvimos en el partido pasado, pero sí hay que saber que tenemos que mantener en cuenta que hay que sumar. Hoy sumamos un punto, no es el partido que es muy positivo. Y si seguimos así, podemos ir al norte, rescatar un par de puntos más y nos pueden mantener ahí en busca de los de arriba y poder hacer algo interesante. De Carlos que viene. A Riga creo que tienen su tema personal ya mucha gente, conocen mucho su ciudad, su forma de jugar es muy clara. Es un viaje que obviamente te complica, porque imagínate, nosotros estamos a otro lado del país y tenemos que pegar esa travesía hacia allá. Así que hay que mirarlo con respeto, pero sin pensar que son superior a nosotros. Creo que hemos hecho cosas muy importantes y a eso tenemos que aferrarnos para poder sacar el resultado positivo con nosotros.